Música Estamos con un invitado que ya ha venido en varias ocasiones No es que es parte de la casa, pero es casi parte de la casa, del inventario No es una decoración Es el sociólogo y doctorante en estudios sociales y político y profesor de la UNAM Es don Cristian Yamed, ¿cómo estás Cristian? Muy bien, gracias por la invitación Karim Y que bueno estar de regreso acá Siempre Cristian es entretenido entrevistarte a ti porque siempre tienes una opinión Respecto a las cosas, siempre eres una persona alegre Además sabes que normalmente cuando uno te va a entrevistar a ti Es cosa de ponerse, a ver, estamos produciendo el programa con mi jefa Decimos, a ver, hay que buscar una persona que tenga una opinión clara y decidida sobre este tema Entonces tú empiezas a llamar a las personas que a ti te parece que pueden calzar en ese tema Y todos empiezan como que, ay que sabe quién, que mañana tengo un compromiso Ay que no sé, tengo que pedirle permiso a mi jefe O sea, toda una historia que te vas dando cuenta que hay gente que podría tener una opinión súper clara en la prensa Respecto a temas súper importantes Se achunchan Ahí se dice la palabra, se achunchan, se les hace, ¿cacháis? En cambio te llamamos a ti y entonces estoy parado en la puerta del canal Y Cristian ya está parado en la puerta, maquillado ¿Cómo estás Cristian? ¿Bien? Bien, contento acá con mi estudiante de Sociología Política La gloriosa Universidad Arturo Prat Una experiencia fantástica ¿Te gusta el mundo académico? Me gusta el mundo académico y me gusta ser profesor Es una cosa que me satisface tanto como la política ¿Sí? Y encontrarse con muchachos muy lúcidos, muy inteligentes Y uno dice, guau, tal vez yo a su edad no era tan perpicaz Y he encontrado muchachos que se hacen preguntas Tienen nociones muy claras Una muy buena generación de estudiantes de la Universidad Arturo Prat Y tal vez, seguramente en las otras universidades de la región Así que, muy contento por lo que está pasando en la región O sea, me entusiasma estos nuevos y futuros profesionales de la región Claro Cristian, cuéntame una cosa Se cumplen años desde que ganó el no Esto fue en el año 88, ¿verdad? O sea, estamos a 26 años 26 años que ganó el no 88, 98, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 26 años atrás que gana el no frente al sí Este plebiscito que obviamente cambia la historia de Chile ¿Cómo ves? Bueno, obviamente cambió la historia Volvió la democracia y todo lo demás Pero ¿cómo ves que evolucionó nuestro país después de este triunfo del no? O sea, hay quienes definen, por ejemplo La fiesta del triunfo del no Y toda la transición como la resaca de esa fiesta O sea, fue fantástico Yo me acuerdo, habían consignas Que era Chile, la alegría ya viene Claro Etcétera Al tiempo, por ejemplo, ya aparecían los grafitis en los 90 Esa misma consigna, Chile, la alegría ya viene Firma el Tony Caluga O sea, un poco Ya se notaba que había una cierta Que no se cumplía la expectativa Las transiciones no son fáciles, sin duda O sea, hay un gran mérito de la oposición De haber sacado al dictador De una forma democrática El problema es que se hicieron No solamente en mi opinión Sino hoy día La mayoría de los problemas que vemos De problemas de participación Problemas de la educación En la salud Tienen que ver con todo lo que Se negoció para que se pudiera Realizar ese plebiscito Claro Que en opinión de algunos expertos Carlos Uneus, etcétera Dicen que se negoció más de lo conociable Que se está un poco sacrificando La estabilidad o la tranquilidad O el bienestar de las mayorías Durante 20 años Que fue la transición Entonces Eso es un tema Sin duda Se construyeron una serie de Un poco Como justificaciones Que eran estas famosas Ideas de los Enclaves autoritarios No podemos hacer más Porque existían enclaves autoritarios Que era la constitución El rol tutelar de las fuerzas armadas Ya El tema es que algo así Terminó siendo casi una justificación Para decir Mire, no podemos cambiar nada Porque están estos enclaves Y hubo momentos Periodos donde sí se pudo haber hecho Más Incluso durante la transición A la democracia Entonces Hoy día Con este nuevo giro Un poco De lo énfasis De la nueva mayoría Al proponer por ejemplo Una reforma tributaria Al proponer un presupuesto 2015 Audaz Contracíclico Algunos dicen que Por fin Se está viendo Ya que Los consensos Del Periodo De la transición Hoy día Ya no Están operando De la misma forma ¿Qué te parecen a ti Estas reformas? ¿Cuál es tu opinión? ¿La presidenta Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Le harías algunos cambios A algunas acciones? Hay un tema Por ejemplo Si consideramos Que durante la transición A la democracia Básicamente Se gobernó Con un consenso Que no solamente existía En Chile Sino que era un consenso De un mundo Que había cambiado O sea Justamente Coincide con el fin De la guerra fría El triunfo de Estados Unidos Ya como potencia Unipolar Del mundo Y ellos instalan Un consenso Llamado consenso Consenso de Washington Diseñado por un economista John Williamson Y que dice Una serie de fórmulas Para que En pocas palabras El Estado No intervenga En el mercado Que acá No era necesario Ni más gasto social Ni mayor tributo A las grandes ganancias De los países Porque iba a ser El mercado Y los agentes del mercado Que no iban a brindar El bienestar A la población No sé si tú te acuerdas De esta famosa frase La teoría del chorreo Sí, claro Claro, la idea era que Si había crecimiento Todo lo que sobrara De las ganancias Claro Iba a chorrear al resto Claro Lo que terminó pasando Es que nunca chorreó O sea Claro, exactamente Nunca chorreó nada Entonces En ese contexto Hoy día Reforma tributaria Por un lado Hoy día También tenemos Por ejemplo Un presupuesto 2015 Que apuesta A un mayor gasto social Sin duda Es interesante O sea ¿Cuánto de eso Todavía está En el consenso De Washington Y cuánto no? Hay quienes dicen que no Dicen que es una Otra etapa En breve Lo que me preocupa Es que efectivamente Uno aplaude Esta idea De un mayor gasto social Pero la pregunta Es que si con una Reforma tributaria Baja Vamos a poder sostener Ese gasto social En el tiempo Y no sea Pan para hoy Y hambre para mañana ¿Por qué? ¿Por qué te da esa idea? ¿Por qué? Porque la reforma tributaria Es algo que va a quedar Perenne Sí, pero recauda ¿Cuánto? 8 mil millones de pesos La reforma El presupuesto 2015 Está hablando De alrededor de 65 mil millones de pesos Entonces Si bien No todo eso se reforma Con impuestos En el mediano plazo En el largo plazo La pregunta es ¿Cómo vamos a sostener eso Con una reforma tributaria Que de alguna manera No fue Todo lo que uno quería? O sea Se necesita una reforma tributaria Más audaz Para En simple Tener Un gasto social Sostenido en el tiempo Como el que presentaron Para el 2015 Para que sea para el 2016 O sea Y finalmente ¿Qué te parece Todo este tema De la reforma tributaria Que ha levantado Tanto polvo Respecto a los costos De la vida Respecto a A los impuestos Que van a tener que pagar Los empresarios pequeños Y tú me dices Que eres una más audaz O sea Por ejemplo Es necesario De Que Bajar Los impuestos Transversales ¿Cuáles son los impuestos Transversales? Por ejemplo El impuesto Al consumo Lo que pagamos por IVA Experiencias cercanas Por ejemplo En México Uno no paga IVA Ni por medicamentos No paga IVA Ni por alimentación Genial No paga IVA Por libros Está bien Bueno Lo del libro Si lo sabía Exacto Entonces La pregunta es Por ejemplo Hoy día También en esa reforma tributaria Hay ideas Que en mi opinión Pueden ser Materia de discusión Por ejemplo El hecho de que Si aumentamos La impuesta a los licores Y al cigarro Vamos a desincentivar El consumo De estos productos Lo que pasa Y lo que ha pasado Y lo que está estudiado Es que no es que baje El consumo De esos productos Como se encarecen La gente tiende a consumir Productos de peor calidad Cigarros de peor calidad Y licor de peor calidad Entonces Bueno Pero en Chile Está prohibido Que tú consumas Un cigarro extranjero Tienes que consumir Exactamente El de Chile tabaco Y estás obligado Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a comprar Esos cigarrillos Entonces importados Y piratas Piratas Etcétera No alcanza Son necesarios 12 mil millones de pesos Entonces Ese desfase Ese margen Es necesario Por ejemplo Y eso es claro Yo creo que existe Como un consenso Respecto social De que hoy día Por ejemplo Las mineras Deberían pagar más Deberían dejar más Deberían colaborar más En el gasto social O sea Lo que pasa es que yo no creo Que nos desfiemos Del tema que fue El triunfo del no ¿Cierto? Pero tú sientes que Desde aquella época Hasta ahora Los avances No han sido los suficientes Porque quedaron negociadas Y amarradas Muchas aristas Desde Pinochet Digamos Para adelante Que recién comienzan A poderse desatar Eso es lo que me estás diciendo En el fondo Desatar en términos De Más que Desamarrar Digamos Sí Sí y no Por ejemplo Es muy difícil Hablar de desatar Cuando No se Todavía Tiene claridad Cómo se va a reformular La constitución Que ese gran amarre Que ha permanecido O sea Esta camisa de fuerza Entonces Más bien Lo que hoy día vemos Como interesante Como fundación Progresa Esta audacia En los estilos Del liderazgo Más allá De De cuánto se ha desamarrado Desatado o no En el hecho Por ejemplo De que Bachelet Haya sido audaz En presentar Un presupuesto 2005 2015 Con mayor gasto social Etcétera Claro Pero eso es un estilo Lamentablemente Si no desatamos El tema constitucional Todavía El tema De cómo fue pactada La transición Sigue operando O sea Ese pacto Entre gallo y medianoche A espalda de las mayorías Sigue operando Con un costo Que en mi opinión Es gravísimo O sea Hoy día Necesitamos Que las instituciones Representen A los chilenos Que representen O sea El malestar Y si tenemos Instituciones Que no representan Por el binominal Porque existe Financiamiento Poco transparente De la empresa Bla 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 Si no solucionamos El tema constitucional Ojo Sigue que va a ser Siempre como Un viaje Lo que estamos haciendo Es esconder Los problemas Debajo de la alfombra Y se nos van a aparecer Cíclicamente Se nos apareció El 2006 Con la revolución pingüina Se nos apareció El 2011 Con el despertar De la sociedad civil Tú en un rato Eres parte De una revolución También Eres parte De una revolución Estudiantil Sí Fuimos Cuando fui presidente De la federación 2001 2002 2003 Fuimos Coincidimos Con el periodo Del mochilazo Por ejemplo Algo Algo Recuerdo Que tú también Eres de los revolucionarios Antes que te pusieran Los lentes Y toda la historia Eres revolucionario ¿No? Esto Este es un programa Que uno venga Gratuitamente A que hagan bullying ¿Cómo que gratuitamente Y los 8 mil millones Oye Cristian Y dime una cosa ¿Cómo sientes tú Que estamos A nivel de autoridades Regionales ¿Cómo es tu relación Por ejemplo Con el gobierno regional Con el intendente? ¿Cómo es la relación De tu partido Con el intendente? Bueno Yo soy militante Fundador Del partido progresista Junto a Marco Enrique Desde el 2009 ¿Te gusta este intendente? Mira Yo creo que acá Quisiera ser Como preciso Tengo muchos compañeros Por ejemplo De generación De la universidad Que hoy día Están ocupando Cargos De asesoría Etcétera En el gobierno regional Me parece genial Porque son gente joven Etcétera Lo que sí Me parece Un poco Complejo Es la falta De consenso Que hubo En el interior De la nueva mayoría Para designar al intendente Creo que Hubiera sido necesario Que se hubieran preguntado Los distintos partidos De la nueva mayoría De cuál De cuál era el mejor intendente Esta idea De designar con el dedo Del intendente Ya está agotada Incluso Para dentro De las coaliciones partidarias Eso demuestra Y a gritos Que es necesario Que los intendentes Se elijan O sea Si tuviéramos Intendentes elegidos Democráticamente No tendríamos Esas noticias De que un sector De la nueva mayoría Se pelea con otro sector De la nueva mayoría Que es lo que está pasando Hoy día ¿Y tu de cuál sector eres? Yo soy de los que creen Que el intendente De ser elegido democráticamente Ya pero No somos parte De la nueva mayoría Entonces no puedo decirte Nosotros aplaudimos El nuevo estilo De Bachelet Audaz Pero no somos parte De la nueva mayoría ¿Y tu crees Que este intendente Hay que cambiarlo o no? Yo creo que Si hay que cambiarlo O no cambiarlo Habría que cambiarlo Por un intendente Electo democráticamente O sea Es que Cambiémoslo Y vamos a poner A otro intendente Que representa Un sector De la nueva mayoría Y vamos a dejar Descontento ahora Al otro sector De la nueva mayoría O sea Creo que eso ya Es como Eso debería cambiar Digamos como sistema O sea Hoy día La comisión De descentralización Que presentó El documento A la presidenta Bachelet Entre otras cosas Dice que es urgente Es urgente No solamente importante Es urgente La elección democrática De los intendentes Esto no aguanta más Es un sistema Centralista Monárquico Que no aguanta Ya Pero este intendente Hay que cambiarlo O no según tu opinión A Michel Cartes ¿Te parece que debe Seguir en el puesto O que no? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que habría Sería interesante Hacer un ejercicio Democrático O sea Que se pudiera consultar A la población No solamente A los partidos La nueva mayoría Si debe seguir o no Por ejemplo Si le pregunta A la gente De la Junta Vecino Las Duna 1 ¿Qué te van a decir? Que se ha sido Eficiente o no Si le pregunta A la gente Que todavía No tiene resuelto Temas pendientes Te van a decir Que no sigan Entonces Creo que a esa misma gente También hay que preguntarle Más allá De qué partido político Diga Tiene que seguir O no seguir Porque al final De vestir un santo Vestir otro Que no va a solucionar El problema ¿Quién me diría Por ejemplo Que sí le gustaría Que siguiera? ¿Crees tú? No sé Yo creo que a la gente De haber un grupo Que también le agrada Que le agrada O sea Por algo está ahí No Ok Cristian ¿Algo más que decir? Ah bueno Y finalmente Hablamos poquísimo Respecto al tema Del sí y el no ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía Era muy joven ¿Como 10? Yo tenía Como 10 años Sí Sí Y recuerdo esa experiencia O sea Recuerdo que estaba en Santiago En esa fecha Salía a la Alameda Porque era la caravana Que venía desde Desde Valparaíso Y venían Mandatarios De distintas partes Recuerdo que justo Iba pasando por la Alameda El presidente de España Etcé Pero Lo que te quiero decir Caribe Es que Terminamos hablando de esto Porque Efectivamente Tiene que ver con el sí y el no Todo lo que hemos hablado La transición a la democracia El problema de la constitución Tiene que ver con que ganó el no El no a Pinochet Pero ganó también el no El no al cambio constitucional El no A una nueva ley de educación El no Entonces Ese no No fue muy claro en ese momento Y se fue demostrando En lo hecho Por hechos consumados Claro Que también era el no A una serie de cosas Exacto Que se habían pactado En opinión no solo mía Sino una serie de expertos Más allá de lo necesario Yo La gente No lo tiene por qué saber Y nada Pero yo recuerdo Claramente Cristian En la fecha De este plebiscito Yo no vivía en Chile Y yo me fui Del país A vivir a otro Con mi familia Y yo me fui Con un presidente Que se llamaba Pinochet Y cuando vuelvo Después de Uno o dos años Había un presidente Que se llamaba Elwin Y fíjate Que era tal la ignorancia Del pueblo chileno Por lo menos Los que habíamos nacido Dentro de la dictadura Que yo no entendía No entendía nada No entendía Cómo podía haber Otro presidente Dentro del país Y eso es simplemente Porque estábamos Acostumbrados a vivir En un régimen Que nunca se nos explicó En la escuela Que existía la democracia Se nos explicó Pero era algo como utópico Como que nunca iba a pasar Entonces me fui Con un presidente Y llegué con otro Y no entendía Ni cómo se votaba O sea Y hoy día Por ejemplo Lo que tú sientes Yo no sé cuánto Ha cambiado sin duda Porque hoy día Existen más formas No, no entiendo No, no entiendo Bueno, dice que entiende No, no Así entiende Es que Hoy día Existen muchos más Instrumentos de información O sea Está la tecnología De las redes sociales Uno puede enterarse De cosas Pero por ejemplo Formalmente Institucionalmente Llegamos ya Vamos a cumplir ¿Cuántos? Die años o más Donde no hay educación Cívica en los colegios O sea Cuando nos cuestionamos ¿Por qué un muchacho Para crear Y querer incidir En la sociedad Toma la decisión De poner una bomba Y con eso Llamar la atención Bueno Socialmente ¿Cuánto también Somos responsables De que a ese muchacho No se le diga Mira En democracia Existen estas instituciones Esta institución Toma esta decisión Esta otra decisión Etcétera Tú quieres participar Desde la sociedad civil Organízate Etcétera Pero si tenemos Al muchacho La absoluta ignorancia Y que solamente Se auto ideologiza Con una idea No tengamos duda De que nosotros Somos También los que Estamos produciendo En alguna medida Este tipo de acciones O sea Y es un tema urgente O sea No hay democracia Buena Sin educación democrática Eso es básico O sea Porque son los actores Como actuemos nosotros Los que hacemos Una democracia buena O una democracia mala Ok He dicho Ok Ahí estaba La opinión De Cristian Yamed ¿Cristian te gusta El presidente Mexicano? Te parece como lo hace Que esté casado Con Angélica Rivera Que era super estrella Y ella era la protagonista De las cadenas del amor No sé como era La novela Dos mujeres un camino Sí Paloma Paloma Pero ella me parece lindísima Es guapísima Súper Pero es complejo Porque Peña Nieto Una vez se le preguntó En una feria de libros De Guadalajara Que es una de las ferias De libros más importantes Que dijera Tres libros Que había leído recientemente Solo puedo contestar uno ¿Por qué? La Biblia No había leído nada más No te creo Y otros dos ¿Y tú crees Que fue una salida Así de rápida? Dijo Mira lo único Que he leído este año Algunos capítulos de la Biblia Y otros dos títulos Que leí cuando niño Pero no me acuerdo No, es compleja La situación mexicana Muy compleja Lo que comentábamos recién Acá han de desaparecer 42 estudiantes En el estado guerrero 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 Y allá existe una relación Entre el narcotráfico Y la política Está metido el alcalde En la desaparición Entonces Realmente espantoso Lo que está pasando en México Esa relación narcotráfico Política Yo creo que Realmente Sacrifica la democracia Ok Cristian me tengo que ir Gracias por haber venido No, gracias a usted Nos juntamos Cuando llegue La película de Gloria Trevi Para ir a ver El estreno Al cine Vamos a un corte Y volvemos